¡Oye, oye! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Ya valió madre? Uy, perro, güey. Siento bien raro ahorita la sensibilidad, eh. Lo siento como que, no sé, muy extraño, loco. ¡Muerte, güey! Asesinato cuádruple. Personalizar. Vamos a personalizar un AK-47. Selecciona el aspecto. Yo quiero el aspecto de esta, perro. Pero quiero los atributos de esta. Ok, así está bien, ¿no? Entonces quiere decir que ya tengo la evolutiva con los atributos de esta. ¡Ay, perro, écheme agua, loco! ¡A la madre de mi cabeza, güey! Por el amor de Dios, güey. ¡Ay, güey, mi mente! Personalizo el M14. ¿Qué aspecto quiero? Quiero esta, güey. Este aspecto está, me encanta, loco. Está chingoncísimo. Mira, narizón. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Ok, creo que es la mejor de hecho que tengo. Pero quiero los atributos de esta. Me parece muy bien guardar. ¡Push, perro! A ver, la Scar. La Scar. Bueno, la Scar creo que está bien así. Al chile, está bien así esa Scar. La grosa. Me gusta este, pero me gusta más este diseño. Entonces la personalizo. Personalizar. Y quiero el aspecto de esta, pero con los atributos de esta. Perfecto, que tiene dos velocidades de disparo. Perfecta. ¡Oh! Ok, la FAMAS. Creo que esta es la mejor. Está bien. La XM8 me gusta esta, pero quiero... La voy a forjar. Porque quiero la XM8, la evolutiva, pero con los atributos de esta. Entonces guardar. Uy, perro. Eso está chingón, eh. Eso está muy chingón, hermano. Eso está muy chingón, perro. Creo que es muy obvio que sí. Uy, perro. Eso sí lo quiero. Eso sí me gustó. Para que veas la plasma. Güey, pues lo mismo, pa. La O qué. Ok, tengo... Ok, ok. No te espalda. Ok, a ver, a ver. Quiero esta, güey. Me gusta el rojo. No, me voy a llevar esta, pa. Pero con los atributos de esta. Ok, guardar. La Parrafal. Ojo ahí, perro. La vamos a personalizar también. Porque este diseño de la Parrafal me gusta, perro. Honestamente, pero... Sí, este me gusta, perro. Pero voy a dejar esto, pa. Voy a dejar este. Perfecto, güey. La andamos personalizando todo bien chingón, eh. La G36 igual. ¿Qué otra arma me faltó? La M41. Pues, güey, está bien esa. Sinceramente. Rifle francotirador. No mames. Eso, pues, da igual. Yo ni juego de armas de un tiro. No hay pedro. Eso está bien. Ametralladoras. Eso igual está bien. La M60, perro. A mí me encanta esta, pero... Me gusta más el diseño este, mira. Uy, perro, güey. Ese diseño está chingonzote, loco, eh. Uy, pa. Quiero este diseño, pero... Con los atributos de la blanca. Guardar. Incredible, perro. Incredible, loco. La Cor no. La UMP. El diseño que me gusta más, ¿cuál es? No lo sé. No, está bien este, perro. Está bien este. El MP5. Está bien este. La BSS. Está bien este. El MP40, loco. Este MP40 está bien, perra, güey. La P90 igual está bien esta. Esta también. Esta también. Todo está perfecto. Las escopetas, perro. Así la voy a personalizar. ¿Por qué, cuñado? Porque a mí me encanta esto, perro. ¡También me gusta! Pero vamos a dejar la del perrito, pero con los atributos de la roja, loco. Guardar. La UMP, oh, sí es cierto. A ver, la UMP la personalizamos. Ok, y me voy a quedar con los atributos de esta, pero... Me voy a poner esta, mira. Que esta es la UMP más veterana. Al chile, eso está chingonzote, perro. Eso está chingonzote, perro. Imagínate tener esta UMP rubia, por fin con atributos. Está chida, perro. Y esta es signo de veteranía, perro. Fue la primera skin de arma que salió, pa. Y yo la tengo. ¡Oh, veteranos! ¡Miren esto! La SPA está bien. Esta me gusta también, me gusta mucho. Bueno, la vamos a personalizar. Me gusta más el otro. Vamos a poner esta. Bueno, de hecho me gusta más este. Bueno, pero ni la uso. La MAG 7 igual. No tiene caso. Esta está mejor. La Trogón igual. Rifle francotirador igual. Está muy bien. Eso por acá. Todo perfecto. Ah, ok, ok. ¿Qué onda, asesino? ¿Cómo está mi rey? ¿Me vas a ayudar ahorita o qué? ¿Te agüitas? Sí, date. Aquí andamos activos, pa. Dale, a ver. Nos aventamos un dudito, perro. Para probar esa nueva habilidad. Déjame un poco activo. Déjame un poco activo. ¿Tres activos? Uy, perro. O sea que prácticamente me vas a asistir. Sí, momento. Date, tú, date. A ver, qué rico escuchar eso, pa, la neta. A ver, ¿ya traes todo bien? Ya, ya, todo chido, todo chido. Vámonos, recio, pues. Me regrese por apoyar. ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! A ver, es que lo que componen el Free Fire no juegan Free Fire. Es lo que pasa. Mira, desde ahorita ya activé la habilidad. ¡Mira, güey! Me tiene agarrados los huevillos. Falló gente, pila, loco. Ok. Uy, ¿qué es esas cajas, pa? ¿Qué son esas cajas? ¡Oye, ey, ey! ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Son unos misilitos. ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! ¡Eh! Tengo miedo, güey. ¡Pase, pase, pase! ¡No mames! ¡Qué buena! Te la rebe, te la rebe. ¡No, de atrás! ¡No lo vi! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, me espantaste, güey! ¡Oye, ¿qué es eso, misiles, perrío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo, Garena, loco? Por el amor de Dios, apa. ¡Paso, paso, 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 paso! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, esos perrío son de lo que suben a los techos, güey! ¡Me lleva la chingada, güey! ¡Pinche gente de rata, güey! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ahí, el otro va, el otro está enfrente, eh! ¡Oye, increíble, güey! ¡Uy, mira! ¡Me estás curando, mijo! ¡Uy, esa habilidad está buena, eh! ¡Traca! ¡Traca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, ¿qué es esto? ¡Fex! ¡Es el portacito! Viaje, viaje pasado, vieja al pasado. ¿Y acá se me matan, me muero o qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto, güey? ¡Ey, me están, me quedo! ¡Ya lo completamos, no! ¡Sí, mira, sígueme, sígueme! ¡Acá, ahí ya está! ¡Pero! ¡No mames, le dio one ball a ese, güey! ¡One ball, one ball, one ball, one ball! ¡Hombre, me los estoy matando todos de one ball, perro, qué pedo! ¡No mames, ese cabrón! ¡Sí, se pasa de la alza! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Y cómo es eso? ¡Ay! ¡Brico, brrico, brrico! ¡Ya, ya acabó, no! ¿Achito botón? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué es esto, loco? ¡Ey, pero mira, mira, me quedé bien verguiado, loco! ¿No hay botiquines? No, 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 está... Ahí puedes comprar armas. Con el dinerito que trae, aquí ya no los puedes matar. Traen diferentes atributos. Ok. Pero, ¿y qué rollo acá? O sea, ¿y si agarro armas acá me las va a dar en la clasificatoria? Ajá. ¿Sí? Acá ya nos avientó un botón. ¡Uno mames, güey! ¿Qué pedo con Free Fire, loco? ¿Y si nos quedamos acá toda la vida? ¿Qué pedo? ¿Y la ganamos así? ¿Taría bueno? Creo que sí nos avienta, de todos modos. Tenemos que irnos entonces, para vernos quedamos otro rato acá. ¿En qué ando pensando, güey? Por favor, ¿en qué ando pensando? ¿Qué pedo pensando? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ya valió madre! ¡No mames! Ya viste tocarse tu chaleco. ¡Revolución! ¡Miradme, cabrón! ¡Narga, está más arriba contigo, cuñado! ¡No creo! ¡Uy! ¡Miradme, me voy para arriba! ¡Uy! ¡Traca! ¿Qué pasó, mijito? ¡Uy, pirro! ¿Ya se va? Dime que tú te subiste, dime que eres tú, güey. Sí, 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 yo, sí, yo, sí, yo, yo. ¡No, perro! Este güey lleva jugando media hora, güey, la bestia. No le doy la cabeza, perro, me cuesta, eh. ¡No, perro! ¡Ey 170, la muerda, güey! Racha de asesinatos. Viene, eh, tu confía ya está por fuera, eh. ¿Qué tal? No, no estás... ¡Te me quedaste perro! Yo, hombre, no te voy a dar a pared, güey. No, güey, estoy por acá. pero siento rarísimo el defecto y me está costando mucho levantar mira no estoy pegando eso te lo juro que lo siento bien raro este pedo será que puedo revivir no vea un perro está bien raro quería el temache quería caerle ruiz lo manda el papa no ese perro de la derecha no lo vi va a ser primera del día todo perra dale dale nos aventemos otra perro bien pegado bien pegadísimo loco como bien la actualización loco aún no lo probó bien parece bien duro te parece bien duro bueno si el defecto estado está tapado está más pesado para levantar mira la zona vamos a ver que rollito pa wey al cordón umbilical a ver hasta donde llegará a ver espérate wey si este perro a ver que hasta ahí parado no te des a mover no te des a mover no te des a mover gente atrás gente atrás movente wey ya me amabó ya me amabó no te des a ver no se pongan en medio wey asesinato doble de derecha dirijate ahí Me curan por favor Pare, pare, pare Vuelta otra vez Zilino Que no, que te mataron o que we Si we, no me pusieron pared Eh, no mames, mira, 230 en el piso y no se remata Asesinato triple Bueno, ya se remató, pero se tardó un chingo, que pedro we Oye, como que la gente, como que la gente ya pega más a la cabeza, perro Eh, ya usó la aquí sin ocho de pollo Obrum Muerte we Asesinato cuádruple Dominando Full defecto esos perros eh Tengo portal Oyeee Cuidativa, cuidativa Imparable Ponganse bien tracas Y no hay nadie, ¿verdad? No, enemigo a la vista Ese cordón umbilical sirve we, machín loco, que pedo we Que sirve eso? Me cura por eso Que que es esa chingavera Derecha de la pared Arriba, por ahí Me lo veo, perro Revolución No hay nadie Ahí va el morro ese we, 195 we, se creen buenos we Tómate mi pa' Me falta un huevo Racha de asesinatos Racha de asesinatos Incredible we Eh, mira Mario we, acá moríse tú una vez, mira No mami, yo no he jugado we, yo no he jugado we No veo nadie, no veo nadie we Ahí está detrás el Ciento, cien a uno Ey, esta gente levanta machín, mira ya we, que pedo Ay Ay, no vamos Da de la garita pan ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Súper y mire! ¡Súper y mire! ¡Asístan, asístan, 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 asístan! Racha de asesinatos Ya nada más te voy a dar el último, ese es el último, piñado No, 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 eh Pero bueno... ¡Ay, no, Mega Arena! A ver cuándo componen la bogeada de mierda, güey, al chile Deputativa, pues, bueno, déjamelo, déjamelo Puñado YT, el mejor precision mira actualmente ¿Cuánto de daño me debió haber hecho, perro? ¡Eh, coquete, que no me sigue! Pica el botón de seguir Y vamos a ver cuánto daño me hice, perro Increíble, loco, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Me creo bueno, loco, ¿qué pasó, güey? ¡Qué hacker, crack! ¡Qué hacker! ¡Es hacker, es hacker! ¡Y lo mantengo y lo sigo manteniendo! ¡Oh, lo mire! ¡Y estoy diciendo la verdad! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Mil veces hacker! ¡Cállate ya! ¡Cállate entrar! ¡Chilepant! 2 2 € 2 I don't wanna pop my goddamn trunk I don't wanna smoke myself with a scum I don't wanna push myself out of love